Mucha atención y a esta hora ahí en cadena nacional en Venezuela el vicepresidente Nicolás Maduro informa y entrega un nuevo parte médico del presidente Hugo Chávez. Escuchemos. El 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas. A seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos, y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares. A su madre, a su madre, a su padre, a su padre, doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegando.